Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC Estamos aquí, voy a bajar un poco el micro para continuar con el capítulo de Layers of Fear No sé si dejarlo aquí, voy a ponerlo abajo, a ver como suena en este séptimo capítulo Para hacer un poco de memoria conseguí lo que es una especie de pincel, ¿vale? A Airbrush, y lo hemos puesto en la pintura y ha salido pues esta hermosa forma perfecta de lo que viene siendo un cadáver en descomposición Vamos a continuar, obviamente con sitios tan bonitos como este Cierro yo, tranquilo, no lo juego, no cierres tú, ya de eso me encargo yo Vamos a abrir la caja Pandora, pasa algo, nada Un reloj Y ahora cuando abrá ahí, pues susto Pues, ¿por qué? Porque si Escucha a la chica que está llorando de fondo Joder, que mal rollo, ¿verdad? Eh No conseguí leer lo que ponía Bueno, vosotros podréis pausar el vídeo, yo también en la edición ¿Qué mierda es eso? Está arriba o abajo el ruido ese Bueno... A ver, ¿qué me depara esta sala? ¡Ah! Está vacío ¿Qué? 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 ¿Qué pasa contigo, jarrón? Yo tranquilamente le doy la espalda al juego Mira si en algún cajón hay algo interesante No, y luego, pues me giro y si me pega susto, pues que me pegue ¿Qué? ¿Qué hostia se está pasando aquí? A ver, vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Vallada! 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 Vale, esto no queda susto, ¿no? Es un ojo, ¿no? Parece un ojo Bueno, esto de momento ha sido tranquilo No es un susto como tal, es una animación Este tío, ¿cuántas veces habrá estado inconsciente ya? No el juego Seguramente porque le dan poquita la bebida Bueno, vamos a ver Vale, no Paso, 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 paso y paso Y paso y quiero pasar Los peces en el río por ver a Dios pasar Eh, eh, he visto algo Ratas, no hay ningún problema Estaba obsesionado con las ratas Fire, el fuego es la solución final No sé si este hombre se volvió loco de alguna forma Ah, es que es... realmente... No me esperaba ¿Qué? Hay algo en medio, si os dais cuenta, eh ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Siempre igual ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Las ratas dicen que siempre huyen del fuego ¿Tengo que huyen del fuego? No sé sinceramente si se puede morir en este juego O esa no era la puerta correcta Ahora lo averiguaremos ¿Dónde despierto? Como siempre, no lo sé ¿Qué pasa ahora? Las是ll 在 De la cima ¡ poo! ¡Pook! ¡Pook! No tengo que caminar atrás, ¿no? Por lo que veo. Pues sí, porque me he cambiado otra vez de habitación. Me entiendo la mierda, tío. Vale, sillones quemados, todo relacionado. Lo he dicho, fuego, fuego, incendios. ¡Oh, hemos llegado a Narnia! ¡Sí! Voy a entrar a... ¡He salido del armario! En fin. Una soga, un mecanismo. Una puerta y... Están haciendo sufrir a alguien mucho, ¿eh? Tuve que pasar... Es importante llegar a... ...hogo ... ...hogo... ...hogo... ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! parece que alguien está rascando la pared al otro lado vamos al ascensor me siento seguro aquí en el ascensor en los demás sitios dije que bueno en mi facebook puse que hoy iba a grabar Soma la verdad es que después de grabar he grabado previamente a un juego que me cedió que me ha dejado gustosamente un chaval le he hecho un favor jugando a juego dura apenas 13 minutillos y estoy jugando 4 capítulos seguidos de hostia que hay alguien ahí cierra, cierra hola no ha sido para tanto no ha sido para tanto no se ha pegado peores de verdad bueno lo dicho llevo 5 capítulos hoy voy a jugar seguramente uno de Deliverance o 2 voy a jugar otro de Taken se juega de laberintos y de Spookies grabé ayer 3 más vale? o sea quiero decir que lo tengo bastante avanzado lo que son los vídeos espero ir ya a coger la rutina ir a dos vídeos por día más o menos vale? para que tengáis entretenimiento chao una puta tía esa mira cierra, cierra ayer no estaba el principio la chica esta aquí es donde estaba la mina que se quemó que se quemo que se quemo esa quemadita bueno vamos a ver que nos pegue el susto te va el tio se empieza a rayar mucho cuando vamos a ver que hay que asco de cuadro por dios le tengo al mi cago en tierra suena por aqui vale un cuadro te tengo un asco de verdad cuadro no se lo vojo o no lo vojo vamos a encender todas las luces posibles que sea que no se dia que no gastamos en iberdrola va algo susto viene algo susto viene vale 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 que me voy de aqui porque el cuadro esta levitando osea esto vale no tengo que salir por la puerta o acercarme aqui que asco me das de verdad es un cuadro que no soporto eh es que es un niño con barba o una mezcla de mierda pura a ver ves ya estas cambiando quieto una rara vale 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 ostia cuantas medallas no? tenia este hombre mira tres seis tres vale gracias por darme la contraseña querido amigo ves ahora a lo mejor me case un poquito mejor y esta mirando ahora eso antes miraba al centro a donde mira mira a la clave me gusta me gusta gracias amigo ahora te debo una ves me retracto de mis palabras vamos a marcar tres seis tres hola 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 Vale Vale, me ha gustado mucho, ¿vale? Lo dicho, lo que estaba diciendo antes de acabar este juego O esta parte Quedan dos, dos fragmentos Y... Bueno, lo digo en otro vídeo, ¿vale? Lo voy a hacer a continuación en el vídeo Y nada, espero que os haya gustado Legends of Fear, a mí me ha encantado Me ha dejado con una sensación De ganas de juegos De este tipo, de este tipo Y nada, lo dicho Un saludo y hasta el siguiente vídeo